Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta tarde, aquí en la presentación del libro La Caverna, escrito por José María Aguíber. Antes de entrar en el tema, quería aprovechar que está aquí delante, a ver, esto, quería aprovechar que está José Antonio Rodríguez Ranz, vice consejero saliente de derechos humanos, memoria y cooperación del gobierno vasco, para darle las gracias en nombre de las dos fundaciones que organizamos este acto, la Fundación Fernando Huesa y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, por el trabajo que ha realizado en estos últimos cuatro años y por la implicación que ha tenido con las dos fundaciones. Hemos tenido en José Antonio el mejor interlocutor que podríamos desear, hemos podido trabajar de forma satisfactoria con él, hemos tenido afortunadamente muchos más encuentros que desencuentros, siempre nos hemos encontrado con una actitud positiva y colaborativa. Gracias, José Antonio. Bien, y hecho este preámbulo, vamos a centrarnos en el libro que cuenta la historia, la historia íntima, podríamos decir, del secuestro de Jesús Giver Azcue, el padre del autor, en 1983. El escritor austriaco, Stefan Zweig, en su libro El mundo de ayer, Memorias de un europeo, escribió, Sabemos por experiencia que es mucho más fácil reconstruir los hechos de una época que su atmósfera espiritual. Esta no se encuentra sedimentada en los acontecimientos oficiales, sino más bien en pequeños episodios personales. Añadía el escritor que en la vida suelen ser siempre las pequeñas experiencias personales las que resultan más convincentes. Con el terrorismo, en particular con el de ETA, con el de ETA y de sus infuelas, como en este caso, verán los comandos autónomos anticapitalistas, Este terrorismo ha tenido un notable respaldo social durante mucho tiempo, y para captar esa atmósfera espiritual de la que habla Zweig, hay que fitejarse en muchas colecciones de historias personales de los afectados, historias que durante mucho tiempo han pasado desapercibidas. Eran las pequeñas piezas de un puzzle y no veíamos la imagen global. Este libro, La caverna, contribuye precisamente a contar una de esas historias personales y familiares. De esas historias, sabíamos el secuestro, se publicó en cifras sobre lo que se pagó, el tiempo que duró, pero lo que no sabíamos eran las vivencias, tanto de la víctima directa, por un lado, como de su familia, por otro. Todo eso nos pasa desapercibido. Por eso necesitamos trabajos como este que presentamos hoy, trabajos como el libro de La caverna, de José María Aguiver, para tener un mejor conocimiento de lo que se ha puesto el terrorismo de ETA y de sus secuelas. Este libro ofrece de forma paralela la historia de dos angustias. La angustia del secuestrado, encerrado en una cueva, con dos de sus captores, con toda la incertidumbre de lo que va a ser su futuro, sin saber qué va a ocurrir con él dentro de media hora. Si lo van a dejar en libertad, si lo van a dar muerte, si le van a prolongar indefinidamente esa agonía. Por otro lado, el libro, en paralelo, describe también la historia de la familia, la angustia de los allegados que quieren hacer lo que sea necesario para conseguir recuperar a su ser querido, pero que están a merced de las exigencias, de los caprichos y de los malos modos de los secuestradores. Necesitamos trabajos como este para poder juzgar y tener la mejor imagen posible de lo que ha ocurrido durante tantos años de terrorismo. El grupo que secuestró a Jesús Giver no fue ETA, fue una escisión, nacida en el año 78, los comandos autónomos y capitalistas, que nos pueden parecer un grupúsculo menor, pero que no es así. Es decir, tiene casi tantos muertos como la Bader y Mangefa alemana. Unos poquitos menos, pero casi tantos como la Bader y Mangef. Este grupúsculo era sido de unos excíndidos de ETA que se unieron a otros sectores sociales y que al amparo de aquel ambiente insurrecional de la transición, de los primeros años de la democracia, consideraron que la atracción de las armas era superior a las expectativas del sistema democrático que intentaba abrirse paso en una situación con tantas dificultades. El resultado de aquel ambiente insurrecional, de aquella querencia por el uso de las armas para conseguir objetivos políticos inmediatos, fue un inmenso dolor y sufrimiento que gracias a libros como el de José María Giver que presentamos hoy, conocemos un poco mejor. Y sin más, le voy a dar la palabra a Jesús Prieto para que inicie el coloquio. Gracias. Mila esker, Florencio. Mila esker eta uno, Fernando Gusa Fundasiotik bebai bat egiten degu, Florencio, que esan dakuarekin, José Antonio Rodríguez Rantz, bebai, sugegindako lana benetan estimatzen de gulako. A Ratzaldeon, Lagunok, Ratzaldeon gustio id, a Mila esker, amen gaur, egote agatik eta bat esbe, gaurko, protagonista arekin, José María arekin, egote agatik. Decía, os decía que muchas gracias por estar esta tarde aquí, por cierto, que hace sol. Hace muchos años le preguntaron al pintor, don Fernando de Amarica, ¿qué tal el verano de Vitoria, don Fernando? Dice, muy bien, este año cayó en miércoles. Cuando salgáis, aprovechad, este año ha caído en martes. Os decía que muchas gracias por estar aquí. Y para mí, y en nombre de la Fundación Fernando Huesa, pues es un auténtico placer presentar esta tarde a don José María Aguivert. Porque a mí, os voy a ser sinceros, se me hace muy difícil pensar en él, como él quiere que le llame José María, pues porque para mí, 20 años ya, José María, de vinculación a la universidad, justo en el año 2004 comienza el primer curso de Educación Intercultural, y me ficha a Bici Pereda, o sea, casi nada, han pasado 20 años. Entonces, me siento como en casa, porque también con este centro estoy muy vinculado y he colaborado, la Fundación Huesa, que también os acoge, y por otro lado me siento muy deustensis también y muy vinculado a Deusto. Entonces es un placer triple estar aquí con vosotros. Y sin más preámbulos, os voy a presentar a José María Guivert Ucín. Nació en Afpeitia en 1962, es miembro de la Compañía de Jesús desde el año 82, fue ordenado sacerdote en 1993, es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, licenciado en estudios eclesiásticos por la Universidad de Deusto, tiene también la licenciatura en teología por la Jesuit School of Theology de Berkeley, en California, es doctor en ingeniería industrial por la Universidad del País Vasco, catedrático de la Facultad de Ingeniería de Deusto y director del Departamento de Tecnologías Industriales, ha sido director del Centro de Ética Aplicada, y a pesar de que yo ya estoy jubilado, sigo vinculado, precisamente el vínculo que me une todavía a la universidad, y fue rector, un rector muy querido, de la Universidad de Deusto desde 2013 hasta 2023. El profesor Givert es autor de muchísimas publicaciones, demasiadas para poder contaroslas aquí esta tarde, pero voy a destacar algunas relacionadas siempre con el área de la ingeniería, de la responsabilidad social empresarial, de liderazgo, de los recursos humanos, de la ética profesional, y destacaría las cartas de Javier, liderazgo basado en la amistad, para comprender la pedagogía ignaciana entre sus muchas, destaco, obras. Y bueno, él mismo, José María, que como veréis es una persona, a pesar de este gran currículum, muy sencilla, pues quiere que esta presentación de su obra, La caverna, se desarrolle de una forma muy poco académica, de una forma mucho más flexible, mucho más dinámica. Entonces vamos a establecer un pequeño diálogo, él es el protagonista, indudablemente, pero bueno, voy a plantearle algunas cuestiones, que siempre, en cualquier momento, también Florencia podrá intervenir, porque como habéis podido comprobar, es un pozo de sabiduría sobre determinados temas. Vamos allá, José María. Sí, ya nos ha costado cogerte, cabrón. Ha sido todo muy rápido, muy violento, y me han cogido. La causa de ansiedad que siempre nos ha acompañado y atosigado a la familia acaba de ocurrir. Me encerraron en una cueva, una cavidad angosta, que no pasaba de ser un agujero. Al leer estos párrafos, en los que te colocas en la persona de tu aita, de tu padre, me ha recordado mucho el libro también de José Mario Baglietto, autobiografía de una víctima de ETA. Te pones en su lugar, indudablemente, habrá cuestiones que has, en cierto modo, novelado, pero hay un sentido objetivo y objetivable en esta narrativa. También me ha recordado un libro que dirigió Xavier Echeverría, una unidad didáctica, historias que nos marcan, en la que estuvimos trabajando en el año 2006, y en el que recogimos un testimonio de un libro de Cristina Acuesta contra el olvido, que es un libro referencial. Era el testimonio de un secuestrado, también, un secuestrado, Jaime Caballero, que hablaba de ese secuestro, del lugar, de la humedad, y que nosotros titulamos la humedad y el silencio como tortura, ese capítulo. José María, ¿crees que tu padre vivió su secuestro y aquellos días de confinamiento en aquella cueva angosta, relativamente cerca, relativamente cerca de su lugar de residencia y de nacimiento, ¿crees que vivió aquellos días como una forma de tortura? Bueno, en vez de primero saludar, saludar, agradeceros que habéis convocado este acto y organizado este acto, Jesús, por preparar las preguntas que me ha ido preparando, y también Florencio por el Centro Memorial, y también, sobre todo, por lo que hacéis, lo que aportáis en estos años la Fundación por el Centro Memorial, y todos los que estáis aquí, por lo menos, en la fila delegado lo mismo, diputados, ex viceconsejeros, senadores, todos los que hacen mucho y quieren hacer memoria y recordar lo que ha pasado, como digo, agradecer todo lo que se hace, ¿no? Se pregunta sobre tortura, pues sí, verlo como una tortura, digamos, ¿no es un daño físico para sacar información o una declaración tal de alguien que le tortura? Pues sí, daño psicológico, ser llevado a un sitio a donde no quieres a punta de pistola, estar en un agujero, una cueva, una caverna pequeña, pues sí, le trataron bien o no mal en el sentido de que los tres, mi padre con dos vigilantes, sufrieron una tortura mismo de estar en un agujero, para diferenciar de que aquellos dos estaban libremente allí y mi padre, pues no, estaba ahí a punta de pistola, ¿no? Sí. Sí. Evidentemente, el título llama mucho la atención, La caverna. Platón escribió La caverna, uno de los padres de la filosofía, o de sus títulos referenciales fue La caverna. Saramago tiene un libro también, José Saramago, La caverna. En el caso de Saramago nos habla de un mundo que muere y otro mundo que nace y de las dudas sobre si ese mundo será mejor. Platón nos habla de aquella bruta y cómo la realidad se deformaba en aquella bruta. Eliges La caverna por ser el habitáculo de la retención de tu padre tiene otro significado. ¿Cuál ha sido la razón, José Mari, para que hayas elegido este título? Sí, simplemente era por describir algo, el lugar, el habitáculo, como dices, lo pensé en Platón, Saramago, simplemente el estoy mirando hay tres términos en gruta, cueva o caverna. Cueva parece más neutro. Gruta puede ser hasta bonito, lúdico, atractivo y caverna tiene connotaciones negativas o algo más lúgur, un lugar de miedo, un gosto oscuro. Nosotros siempre hemos usado cueva, como a su lugar nunca hemos usado caverna. Podría haber puesto un nicho, un lata de sardinas casi, un agujero, pero puso caverna solo por darles una connotación más negativa sin pensar en Platón ni nada, simplemente por asociar en castellano a lo normal a algo más lúgur y negativo. O sea, fue el único motivo. Podría haberlo caverna. Luego, si que haces, menciona a la palabra solo, pero bueno, eso lo recuperaremos, lo recuperaremos luego. En el libro, a ver, no vamos a hacer un spoiler, no vamos a desvelar determinadas cuestiones que tenéis que leer vosotros, pero en ese secuestro y en ese periodo de permanencia en esa cueva angosta, pequeña, mencionas que, claro, la cercanía con los secuestradores de tu padre, de tu haitra, con los secuestradores, es evidente, y mencionas que tu padre veía a los secuestradores como unos, dicho en euskera, como unos guixajos, como unos chocholos, como unos pobrecicos, como unos pobrecicos desgraciados en algún momento. También en algún momento reflexionas o reflexiona en el libro Jesús Guiber, es difícil separar, si estamos hablando de José Mari, estamos hablando de Jesús, reflexionas que él veía que los que de verdad estaban atrapados, los que de verdad estaban secuestrados los que de verdad estaban encadenados eran ellos. Y en algún momento dices, más que yo que lo estoy pasando mal, a ellos sí que les veo realmente atrapados. ¿Crees que realmente esos jóvenes fanatizados los veía tu padre como personas atrapadas? ¿Les veía quizás también incluso como víctimas de un sistema deshumanizador? En el texto se usa esta expresión y mi padre lo comentó no por ponerse en plan en tono de superioridad con ellos sino por destacar a verlos así en el sentido de dónde se han metido estos. O sea, en lo físico, en el agujero, pues igual desgraciados que yo decía. Incluso, no hace que sufrieran más, sean más jóvenes, uno tuvo una infección en el oído. O sea que, mi padre aguantó algo más que ellos incluso me parece en lo físico o en lo psicológico incluso. Pero pensando en ellos ¿estos dónde van? ¿Qué futuro tiene? Uno que vota como proyecto de vida hacerse terrorista el terrorismo se va a acabar no van a hacer un estado comunista independiente en el que ellos van a ser los grandes señores de guerra. Entonces, si Zulo en el sentido de callejón y salida pues sí creo que pensar en algo así, ¿no? Incluso, a veces, a veces distinguimos unos se quedan fuera, otros se hacen terroristas, otros dirigían las jugadas y otros hacían luego se metían de eta, o sea, que había veces que se metían en qué, o sea, que verlo así como que estos eran que unos pringados o un lichá joac o algo así se lo veía algo así, como que más o menos los mismos se arrepienten y ciertamente les cuesta integrarse y no se les acepta, o sea, que el futuro de alguien que hace esto pues es muy malo, ¿no? Como digo en general, ¿no? Entonces, víctimas, si pregunta yo también diría víctimas es una ideología, ¿no? ¿Cree que se puede matar o extorsionar o forzar las cosas, secuestrar, fomentar una impunidad para hacer esto? Entonces, ideologías que permiten dañar, permiten imponer, hacer mucho daño, entonces, se cierra a reflexionar, se asustiza algo concreto, entonces, si es capaz de justificar esto, justificas cualquier cosa, o sea, si es capaz de justificar el matar o secuestrar, ya justificas, bueno, como digo, si eso estaba ahí, entonces, muchos se han arrepentido, otros no, incluso algunos se han arrepentido y no pueden decirlo en público, no les deja a su grupo, o sea, que sí, se han metido en un sistema en el que son víctimas y ojalá, ojalá vayan, se les acompañen bien saliendo. Es curioso porque el término Bishahuac, pobrecitos también, aparece en una de las últimas obras de Fernando Aramburu con respecto a dos militantes que ingresan en ETA justo cuando ETA declara ya el cese de la lucha armada, ¿no? Es, con un toque humorístico, Fernando Aramburu describe muy bien a estos Gishajos, a estos Gishahuac, a estos pobres, pobrecillos, que van a destrozar su vida justo precisamente cuando otros pues ya lo van a dejar, ¿no? He mencionado antes, José Mari, que hablábamos de la caverna, Aitzuloa, Aitzá, la palabra esulo. En el libro aparece la palabra esulo y aparece también unas reflexiones de secuestrado de Jesús Vivert que dice triste aportación de la euskera al castellano, la palabra esulo. Qué triste aportación, se ha generalizado por parte de todos. Dice, como vasco siento vergüenza por ello, menos mal que también los vascos hacemos otras cosas buenas. La familia estaba contenta porque no le habían asesinado, tan solo secuestrado. Curioso país el de aquellos años de plomo en los que la familia estaba contenta porque no le habían matado. eran días de algo habrá hecho que como tantas veces se ha reflexionado en el centro de ética aplicada de Eustoc es esa transferencia de la responsabilidad del victimario del perpetrador hacia la víctima. Coldo Michelena y lo citas José María en aquella época dijo En Euskadi nadie dice lo que piensa la gente no quiere complicaciones prefiere callar ante el vociferante hay una especie de vergüenza de temor a ir contra corriente veo una pasmosa falta de sentido crítico eso ocurría aquellos años en los años ochenta en los años de plomo José María es la vergüenza un sentimiento que a los que tenemos ya cierta edad nos ha marcado durante muchos años en esta tierra ¿cómo vivió? además de hacerte esta pregunta es la vergüenza un sentimiento que nos ha marcado a muchos y también ¿cómo vivió aquellos tiempos con su padre secuestrado con una familia amenazada un joven novicio jesuita que más tarde llegaría a ser rector de la universidad? Vamos a ver si quizá la palabra vergüenza la pongo hay una frase puntual quizá no es el sentimiento que describe el conjunto o sea vergüenza sería si como vasco asumes que todo lo malo tiene que ver con lo vasco eta o tal bien pero también si todo lo malo español asumes como vergüenza o una dictadura o lo que sea o sea que bien aparece no creo que sea lo que más ha marcado esta palabra vergüenza pero bueno está ahí como había aquellos tiempos quizá con desazón e impotencia e angustia pero claro no solamente esos días de secreto sino quizá 35 años antes he visto abajo cartas de eta de esta extorsión de las primeras las últimas ya más casi elegantes en un sentido con números y todo organizaditas o sea en mi casa hemos tenido cartas de las 36 de las primeras hasta las últimas y amenazas de todas llamadas todo tipo de amenazas o sea incluso cuando acabó eta el año que estaba acabando tal y cual adegui denunció adegui denunció incluso eta sigue mandando cartas hay una revisa de cartas nuevas el año 10, 11 por ahí y después tuvo una carta de esas y también el año 36 o sea que 35 años de cartas y amenazas aquí dice con esto como que se preguntaba tu novicio como que tu fe tu vocación se hundió cuenta tal por ser el secuestro tal y cual yo no lo viví como algo especial en el sentido que vivimos hasta 36 años con amenazas entonces ha sido un punto dentro de los casi cuartos de chantaje y amenaza o sea que o sea como digo eso fue eso fue como digo parte de ese año justo allí he ido a noviciado jesuita allí estuvo algo de ingeniería y se 7 de octubre fui a noviciado esto ocurrió en marzo o sea que llevo medio año de entonces conmigo no viví el secuestro como algo separado el resto de la vida más bien toda la feina hemos vivido 30 y tantos años con el chantaje de cartas y amenazas o sea que eso está guay como retor como decías pues también luego hemos hecho cosas de estudios tú has participado bastante y estudios también en temas de terrorismo con la paz temas también docencia también se han hecho temas dinámicos también de trabajo y de reconciliación también se han hecho algún tipo también cosas de reconocimientos o personas no se han hecho trabajos pero bueno como digo cuando mi experiencia como digo no ha sido estos 17 días sino 36 años de menores lo que he hecho pensar luego volveremos también José Mari porque cuando te he preguntado por ese joven novicio bueno luego volveremos a una cuestión que me parece también importante en el libro y es la importancia que la fe o que las creencias han tenido para ti y que también lo tuvieron durante el secuestro de Jesús Jesús Guiber tu padre es definido en muchos momentos el que lea el libro casi casi se va a hacer una composición de lugar de Jesús Guiber y casi casi le va a poner incluso cara por encima de cualquier otra consideración y se repite esta palabra una y otra vez tu padre es definido como un empresario un empresario con valores en tiempos en que además la palabra empresario estaba muy desprestigiada y no es que quizás ahora estén a un momento mejor considerada pero en aquellos tiempos estaba muy desprestigiada precisamente desde el sector ideológico desde el universo ideológico que daba cobertura a ETA repites que tu padre pretendía humanizar las empresas que tu padre tenía una visión no solamente de obtener ganancias económicas una visión que miraba mucho por sus trabajadores que miraba por la empresa por la formación desde una concepción muy humanista del ser empresario en las conversaciones con el mediador los secuestradores se refieren a la familia sin embargo con desprecio e insultos constantes incluso en algún momento se ocultaba a la familia por parte del mediador lo que decían de ella en su lenguaje ETA siempre ha procurado deshumanizar a las víctimas ese concepto de deshumanización de la víctima ha sido siempre recurrente los policías eran chacurrac los guardias civiles eran picoletos los serzañac eran zipayos los disidentes españolazos chivatoac y los empresarios empresario era sinónimo de explotador de ir contra la clase trabajadora vasca con respecto a las familias guiber ucin les llamaban de todos los miembros del comando no nos sentamos con cerdos a esa familia de hijos de puta les quitaría todo lo que tienen luego haría una horca y les colgaría uno por uno a todos en el libro se repiten en varias ocasiones la palabra también se repite la palabra mafia actúan como una mafia como este país de buena gente puede caer en manos de una ideología mafiosa me ha resultado curioso porque también cuando se publicaron misivas del terror las investigaciones y los encuentros con empresarios esta palabra surgía en muchos empresarios actividad mafiosa cobro mafioso incluso un compañero de Beusto máximo serenal y un compañero italiano nos hizo una aportación con respecto a las prácticas de la homertá etcétera etcétera mafiosas con respecto a las prácticas que llevaba a cabo ETA o en este caso los comandos autónomos como una facción de ETA ¿crees sinceramente que tu padre observaba estas actuaciones y comportamientos de ETA cuando pones esas palabras en su boca como comportamientos esencialmente contrarios al buen hacer a la honestidad secular y al buen hacer de los vascos ¿crees que veía comportamientos mafiosos en ellos? vamos a ver lo de mafiosas cosecha mía mismo que nací mi padre no usaba estas expresiones lo que pensaba sí encajaba con esa idea como las preguntas están haciendo como veis tienen mucho contenido o sea en el libro lo que he hecho ha sido casi como un 40% es mi padre hablando de primera persona y el resto es lo que fue pasando esos días entonces sigue para presentar a mi padre entonces claro es mi padre o soy yo siempre se puede discutir si es mi padre el que habla o soy yo el que habla pero intentamos definir cómo era cómo pensaba él entonces él usaba la palabra mafia o nazi ¿lo pongo yo? creo que no sé como así pues sí está de acuerdo en que lo que pasaba sí encajaba con esa idea que ahora que se impone la fuerza se obliga de malas maneras con extorsión con chantaje y te juegas tu vida bien eso es como digo entonces no creo que esto es esencialmente mafioso yo le diría esencialmente mafioso para mí es esencialmente ideológico tiene su idea absolutizar o es cierto o sea que o sobre euskera sobre nacionalismo o independencia al patrio o socialismo absolutizan esto y ese absolutizar permite chantajes amenazas y idealidades atentar contra la sona mafia es una entidad que se dedica a temas criminales de modo clandestino no les importa ser criminales cuando tal fomentar su ideología en este caso los tribus del estado de derecho y la democracia que son algo histórico se han costado no lo respetan porque valoran más su ideología entonces como digo estas ideas de izquierda, patria, vasca o socialismo son legítimas lo mismo que castellano o España o liberalismo el tema es adquirir con ellas con negociarlas con cauces institucionales debatir ideas y defender proyectos del respeto desde la amenaza o la pistola como digo si quieres imponer ideas a punta de pistola pues es un atraso junto a una historia de Euskal Herria entonces como digo el imponer bueno eso como digo es ciertamente eso ya voy yo mafia como digo es lo que lo que está bueno también mencionamos también insultos o sea en el texto tengo un texto que me pasó el que hice de mediador o negociador y cuenta cada día que pasó y todo insulto que está en el libro está en esa dirección de memoria o sea esos insultos existieron hay palabras fuertes que se dijeron y están puestas de manera cruda en el texto y todo está recogido de una memoria unas notas que tomó un señor que estuvo en la negociación y como digo son palabras muy duras que las pongo para mostrar como era incluso como dice el texto no se decían a la familia para tranquilizarles pero pero están ahí esas cosas insultadas se permitía decirle todo hacerle todo amenazarle todo sí son resulta especialmente especialmente cruel el lenguaje que emplean los miembros del comando entonces aunque José María entiendo que aunque no sea quizás tu padre no pudiera ver similitudes con la mafia pero sí que observaba un proyecto totalitario o sea fundamentalmente tú subrayarías que observaba un proyecto totalitario y de que no sabes el lenguaje con el que digo está de acuerdo me parece estaría el tema es que como el lenguaje no no hace esa reflexión en esas palabras totalitario claro sí sí no está de acuerdo con eso evidentemente pero sí no es que quiere que el lenguaje no la referencia nazi o mafia son más bien mías parece que que es hemos hablado antes de de la importancia para la familia de Jesús y para vosotros y luego también para ti en tu trayectoria vital la importancia de la fe de la expresión religiosa de las creencias está presente en el libro está presente en el afrontamiento de Jesús el secuestrado en aquella cueva está presente en la familia que para intentar llevar mejor la situación pues celebraban una misa diaria está presente en muchos en muchos momentos no hay una anécdota muy curiosa también en la que intervienes tú y sustituyes la lectura del día el evangelio del día la sustituyes pues porque podía resultar en ese momento doloroso para la familia lo que se iba a leer y sustituyes y la cambias no ese compromiso desde la fe tuvo un valor para la familia un valor en forma de consuelo de esperanza aportó fortaleza ¿cómo ve ese apoyo un hombre religioso como tú? ¿y cómo lo explicarías a quien no comparte o quien no cree? José Mario si el libro ha querido coger la experiencia religiosa a veces es complicado porque cada uno piensa a su manera y incluso religiosa desaparece en los medios de comunicación en la cultura como si no existiera no hay lenguaje a veces o son tópicos entonces hay que intentar cómo mi padre interpretaría esto ¿no? a ver entonces he hecho me hago esta explicación creo que la generación de mis padres esa generación o más de mis abuelos vio una fe que era para hacer el bien hoy la fe a veces parece que es para sentirme bien es un juego de palabras ¿no? religión para hacer el bien o religión para sentirme bien ¿no? son nosotros el reino de Dios obligaciones comunitarias que sirven de modo natural sano hacerle bien es parte de tu vida o no el centro soy yo sentirme yo bien yo feliz yo con placer y la religión que sea para eso creo que es puro la posmodernidad que poco a poco ha entrado en la cultura y el centro soy yo y lo demás entonces la anécdota esta de la misa concreta que cambiamos el evangelio o sea hay un día el miércoles santo coincidió en el evangelio aparece Jesús que lo vende por 30 monedas tal Judas y eso ¿no? y claro leer eso en mitad de un secuestro pues yo uno dice lo convencía el cuero oye quita quita ese evangelio octopole este porque no se pone en la misa ese tema pues como digo eso pues convencía que quita ese evangelio bueno entonces mi idea yo diría que la religión tiene dos funciones por explicarme como una como que la religión da un marco ético un marco de actuación unas líneas rojas no matarás perdona nuestras deudas como perdona nuestros deudores luego saldrá el tema este responder bien por mal invita una acción responsable respetuosa siempre hasta cariñosa o sea la religión es eso para mi abuelo eso yo he visto una biografía de Marcial Lucini sale también eso como eso es lo que vivían estos y por otra parte ese marco ético la religión siempre es un punto de una fuerza la gracia de Dios una fuerza una energía un impulso una alegría siempre con esperanza entonces con esas dos funciones es parte de la visión de la fe una visión mayor que ayuda a integrar los males del mundo la injusticia las enfermedades la muerte siempre con esperanza entonces como digo eso creo que la sensibilidad a lo religioso aparece ahí como digo entonces si a lo religioso otros creo que igual y no captan porque la vida es así entonces mi padre no hizo teología o filosofía pero una diferencia me parece a mí que puede tener estos dos niveles como uno de un marco ético de hacer o sea que es más incluso de generación más arriba me parece a mí y luego un punto de vivir con esperanza de animarse y tal como digo con dos elementos si por presumir algo de la fe yo diría esos dos elementos muy bien sí yo creo que luego aparece también ese ese sentimiento ese sentimiento cristiano aparece también incluso en la despedida incluso en la relación posterior con los miembros del comano incluso en los buenos deseos hacia ellos etcétera me parece que aparece en distintos momentos del libro que seguro que vais a descubrir cuando lo leáis José Mari seguimos aquí esto parece casi que estoy interpelándote es un trabajo de fin de grado aparece un momento complicado muy complicado en el libro y no se evade ese momento hablamos hablamos del intermediario hablamos del cobro hablamos de las negociaciones hablamos del pago hablamos del posterior duelo pensando en las consecuencias posteriores valga la redundancia de esa entrega de ese de ese dinero a ver sin dudas tienen que ser momentos difíciles para cualquier secuestrado para cualquier persona que se ha visto en esa tesitura entre las dudas éticas la voluntad de la familia por salvar al padre al marido los obstáculos lógicos y comprensibles del estado de derecho para impedir el el pago claro hay determinadas cuestiones en este cóctel hay determinadas cuestiones que están ahí en la coctelera para la familia ¿cómo crees que todo eso lo vivió tu padre? ¿cómo crees que era analizado por tu padre? ¿y cómo crees que lo vivió posteriormente después de su liberación? Si te escuchas un tema importante del libro o sea en el texto yo he puesto problemas o temas problemáticos y con preguntas más que respuestas con reflexiones más o menos y un tema es este ¿se puede pagar un terrorista? si he dicho claro ¿se puede pagar? parece claramente la pregunta ¿no? yo dando vueltas temas penales temas de ética más o menos he puesto esas reflexiones y resumiendo algo como que penalmente parece que no se perseguía creo que un par de casos se ha llevado a juicio pero no se ha avanzado mucho se entiende que ya sucede mucho a la familia se hace por necesidad o sea yo no soy experto en temas penales en principio temas como que el estado de necesidad de la familia en la actual pues se tiene peso el bien fundamental la defensa de la vida se protege un bien jurídico la vida la integridad de la persona secuestrada o perseguida hay ausencia de dolor al pagar no hay intención criminal esto quita la responsabilidad penal la intención no es apoyar a actividades criminales sino salvaros el querido la familia está en disposición en posición de vulnerabilidad también dicen muchos castigar a una familia por no pagarse un rescate por pagar un rescate sería doble victimización o sea los que tienen sobre esto dicen que castigar a una familia sería éticamente injusto desde la debilidad etcétera en lo penal en lo que es la ética lo cual la moral hay una distinción clásica en ética y también en religión como que se distingue en ética dos dos tipos de consideración lo que es obligatorio lo que es recomendable lo ético es lo obligatorio o es una recomendación lo ético obliga a un comportamiento heroico por ejemplo perdonar hay que perdonar simple si no perdonas perdonar es bueno si no perdonas es antiético pues no el que puede perdonar perdona el que no perdona me acuerdo yo recibí muchas reacciones al libro y un primo me decía tal otros varios primos me ha costado leer me ha funcionado gracias no sé qué tal y cual de acuerdo con todo de acuerdo con todo menos de perdón yo no puedo perdonar respeto lo que es obligatorio lo que es recomendable se distingue en ética y te dispongo otro ejemplo también pongo para empezar en el evangelio como se dice vende lo que tienes la dinero a los pobres hay que ir a dinero a los pobres bueno un poco sí hay que pagar impuestos pero hay que vender todo hay gente que se muere en las guerras que 30.000 engaza pero cientos de miles en otras guerras que no aparecen en la prensa cientos de miles y gente sin nada pues millones eso está hoy pues se puede ir de vacaciones este verano ese tico hoy quedan todos los que están sin nada bueno pongo un ejemplo así también aquí es obligatorio y que es deseable aparece entonces el criterio como digo es no pagar terroristas y dejarte matar tiene un valor ético no pagar o pagar para salvar una vida mantener la empresa el empleo como digo entiendo que eso no se puede llamar antiético entonces tanto el perdonar o el pagar o el dar dinero al que se muere bueno qué es lo obviatorio qué es lo ético lo antiético está ahí pero en el caso así de Padre como digo bueno es un poco atrevido Padre porque es muy delicado todo eso pero hemos pensado a Feña que igual le dolía y nos escogió un periódico unos periódicos que le dolía más tener que pagar que estar en ese agujero dos semanas y media eso puede que sea verdad físicamente estar en un agujero pues una tortura evidentemente como la primera pregunta pero o sea puede justificar con razones lo penal lo ético y tal pero el corazón o sea mentalmente lo puede justificar pero creo que lo diría mi padre cosas que tuve que hacer y quizás sufrir más por eso que por el secuestro terrible terrible sufrimiento eh eh has mencionado ya eh has mencionado ya eh que tu padre era una persona de profundas convicciones pero también una persona eh capaz de perdonar eh y que quería eh lo has mencionado ofrecer ante el mal ofrecer bien el perdón aparece en el texto de de varias formas aparece en la narrativa esa narrativa que has mencionado que no sabemos si es Jesús Guiber el que habla o es la narrativa objetivada de José Mari Guiber el perdón eh alguien que ha colaborado mucho también con la universidad de esto el profesor Reyes Mate nos dice que el perdón no es tan solo una posición religiosa sino también una posición ética desde ese mundo desde ese universo ideológico eh cercano a la izquierda de la izquierda en el mundo de ETA se ha hablado mucho de que por qué perdonar por qué eh nadie nos tiene que perdonar el perdón es algo religioso ¿no? Reyes Mate nos dice que no que es también una posición ética es en sus palabras un don un don que la víctima puede otorgar al victimario al victimario que lo demanda y que puede contribuir además a su humanización por lo tanto a su recuperación como ser válido en una sociedad el perdón una cuestión religiosa una cuestión ética crees que el perdón es importante imprescindible como lo definirías para ayudar en el proceso de sanación social eh que como vascos eh anhelamos en el que la convivencia pueda hacerse una realidad pero sobre todo una realidad desde la convicción profunda de que no ha devolvido volverse a repetir desde la convicción que solo la deslegitimación de la violencia podrá hacernos vivir en una sociedad mejor que la que hemos sufrido algunos durante 40 años como lo ves José Mari en todos los casos el perdón en algunos solo hay límites no los hay como decíamos sobre todos los temas del libro y es un tema confesional o confesional se puede ver ética cristiana o ética tariana o confesional eso está ahí y le he dado vueltas y yo pongo aquí lo que me hago yo como explicación que encaja con mi padre ¿no? o sea que o sea que o sea el texto no es un tratado filosófico es más un testimonio como digo para claras no es lo que me hago de sí he puesto como reflexiones ¿no? entonces la la explicación que más me ayuda más creo yo y la he reflejado más o menos ahí o sea un don que la víctima puede otorgar al victimario que lo demanda yo mantengo como que también se puede otorgar el perdón sin que lo demande como es en este caso la conveniencia asumida es la legitimación de todos de la violencia me da como que el perdón es previo a esa deslegitimación algo es el punto de partida o sea perdón es transmitir disculpar perdonar amnistiar una falta un delito una ofensa nace de uno no depende de que el otro se porte bien o reconozca el daño no es una ficha para negociar para negociación o para redimir luego menos penas quizá viene la religión es posible pero también todo está mezclado siempre ¿no? o sea la conveniencia no vendrá porque todos los deslegitiman sino porque uno perdona es un perdón gratuito entonces lo que entiendo yo que eso conmueve y hace pensar transforma al victimario el victimario reconoce el mal que ha hecho deslegitima la violencia cometida allí hay convivencia o sea que la experiencia humana es si alguien me perdona porque he hecho algo me perdona gratis te amore y entonces me quedo me he perdonado la verdad quiere perdonarme entonces el perdón uno perdona ante algo que ya se ya está no pasa nada ahora esa experiencia humana de perdonar porque tú quieres hace que el otro cambie entonces eso no es conmigo negociar arrepentimientos perdones sino que es algo entonces claro yo solo entiendo que es también religioso en el sentido de que hay un Dios que es Dios es una corriente de amor hay un perdón por ahí y nos toca y nos invita a perdonar como decíamos en el Padre Nuestro perdón a nuestros hermanos todo el día pedimos esa oración o sea de perdonar no es la mentira de mis abuelos como digo incluso más que mis padres que decía antes entonces ese proponerse perdón es parte de esa fe es gracias fuerza de Dios en la convivencia entonces es algo complejo si funciona es buena para la sanación social pero como digo es el orden entonces uno perdona y decide perdonar no porque el otro se arrepiente sino porque quiere perdonar no porque es un pacto o una violencia de la ley sino por una apuesta personal por el perdón o la convivencia no porque lo diga el parlamento lo diga la policía sino porque uno esa experiencia convivencia personal que en mi caso yo entiendo que viene la experiencia de Dios Dios es perdón Dios es amor lo que sea te sale a perdonar y te sale a perdonar y entonces eso hace que lo otro cambie yo entiendo así la vida es todo el perdón y algo eso me parece que mi padre cuando quiere cuando quiere quiere perdonar es decir en el libro en el libro hay dos frases que son claramente de mi padre es decir la primera y la última la primera frase nos la ha leído Jesús ya nos ha costado coger de cabrón así le le aparcó el coche en la ganaje de la jabrica en su casa y aparca justo dos tíos con una pistola o sea tú vas intentando ese acuestro y bien esa frase y la última frase el cómo se despide de ellos le dejan a la noche en alto de mellagas y padre les está tapado les busca les coge el brazo de la mano tenéis que dejar esto y si queréis nos vemos en bodegas o en una sidrería los deseo de suerte pero por otro camino estas dos frases las dijo mi padre varias veces la prensa y tal son de verdad así son de mi padre los demás creo que dijo tal y cual entonces quizá ¿por qué he escrito este libro? es porque he dado vuelta a esta frase 40 años con una situación más capaz de decir oye dejar esto nos vemos en una sidrería pero dejar esto entonces ese ejercicio de querer perdonar y encima luego estar con ellos luego no estoy con ellos pero esa frase que me ha hecho pensar y quizá eso es o sea el libro es lo que hay entre una fase y otra la provincia y la final entonces esta experiencia de sanación de perdón sale de él era para esto del estilo dar una segunda oportunidad perdonar empezar o sea en el sentido era muy libre para no babearse y no tener tal y creo que eso a mí me ha tocado creo que por eso he escrito el libro por dar un sentido de cómo cómo justificar eso y cómo y cómo y cómo se puede a eso dar dar cuerpo como digo eso creo que es lo que me ha hecho a mí escribir el libro es curioso porque una de las cuestiones que más interpela es esa bondad esa humanidad que ofrece el secuestrado ante la crueldad que se hace muy visible por parte de de los secuestradores por parte de los perpetradores eso eso choca mucho al lector tu padre describe la primera carta de amenaza que recibí venía con una fotografía de Ángel Berazadi muerto en 1976 el grado de crueldad es grande a la hora de enviar una misiva así los comandos autónomos anticapitalistas como muy bien ha dicho Florencio surgen del llamado frente obrero de ETA enemigo del capital con unos planteamientos de socialismo comunismo radical y revolucionario en aquellos en aquellos años 70 ETA militar era para ellos incluso un grupo de burgueses y reformistas acomodados había tensiones y en el libro se evidencian esas tensiones entre los comandos autónomos y los polis aparece la ETA político-militar los poli-milis pero también ETA militar desde la experiencia que te tocó vivir como conocedor del ámbito universitario también José María por el contacto con la juventud ¿cómo observas hoy en pleno siglo XXI en 2024 que haya un grupo de jóvenes abertzales agrupados en torno a las siglas de Gaste Coordinadora Socialista que reproducen insisto hoy en una sociedad acomodada como la sociedad vasca en pleno siglo XXI esquemas muy similares a ese concepto revolucionario casi comunista radical de aquella ETA de aquellos comandos autónomos en este caso de los años 80 ¿cómo observas eso como como profesor universitario? igual no tengo así mucho que decir simplemente lo que decía antes de ideología veis lo que hace la ideología algo se absolutiza porque sí y difícil de la vuelta entonces en este caso esto es parecido a que nazca este grupo que tampoco he seguido en especial este coordinador socialista o sea que los comandos parece que fueron la parte más anticapitalista como dice su nombre iban contra capital vasco, español o mundial o sea el tema tal decían que era eso así aquí sale algo parecido en el fondo creo que la cuestión está en que que ahora se le mantenga una unidad en camino a reconocer mal de hecho me parece a mí ser el camino entonces también decían que en el IRE en la IRE en Irlanda del Norte pues también los abuerdos aquellos de bienes antes por un grupo que eran los el nuevo IRE que todavía defiende la lucha armada y un poco de gente que todavía creo que hay ley también que en Colombia también los los Farc hay un grupo que todavía persigue la entonces cómo hacer que no haya grupos que se desmanden o tal pues eso parece que es un problema en esos grupos en estos movimientos fuertes ideologizados que usan el terror entonces el cómo hacer que esta solicitación de estas propuestas aquí de comunista pues como o sea yo sé yo para menos lo que es extremo extremo por izquierda o por la derecha pues ciertamente no creo que da muchas soluciones sino que destaca poner unos problemas y con eso ya absolutiza el resto entonces como digo no sé simplemente desear que que consigan los responsables de ese movimiento el el que vaya a Nueva Unida pero que sí algo así que más o menos que no haya esas excisiones y que lo que hagan no generen un grupo que exista en Cinderlanda existe y en Colombia pues lamentablemente esos grupos se hacen y se reproducen así y José María desde el mundo educativo ¿crees que hemos fallado en algo en este aspecto con respecto a estos jóvenes con respecto o no no podríamos haber hecho grandes cosas entendiendo el mundo educativo y lo sé no solamente por la educación formal sino también por la familia por la propia sociedad por muchísimas instituciones esta pregunta es muy de fondo no sé no tengo respuesta o sea que ¿por qué una gran francia vea una extrema o cualquier extrema pues van a votar unos y otros extremos el centro y ya todo el mundo se polariza o sea que el mundo se polariza el mundo tiene que polarizarse y dar soluciones pactadas o negociadas y polarizando parece que ya también tiene algo que ver con esta polarización tiene que ser por la también hasta el resto de Estados Unidos hay muchísimas polarizaciones estos años ha crecido un montón también la iglesia y también la sociedad como sabemos o sea la diferencia entre derecha e izquierda ahora es así en muchos países entonces creo que lo también es por internet o sea que antes tú leías la prensa y aguantabas la radio todo lo que te echaban ahora si internet tú vas a los tuyos que te confirman lo tuyo y alimentan lo tuyo y si quieres con lo tuyo pues tiene que ver casi con un equipo de fútbol es más forófo de un lado pues entonces creo que o sea este tema complejo de la educación tendría que ayudar a socializar y a ser en una ciudad abierta en teoría sí en la práctica bueno conseguir hacerlo ya sea primaria secundaria o universitaria conseguir que la gente se abra a formas de pensar los valores republicanos dicen en Francia bueno pues los valores de fondos sociales la democracia que se ha conseguido hacer ha costado un montón ya no vale vale más nuestro mismo pues lamentablemente eso parece que está bien hoy tenemos que arreglar la política líquida de Bauman de nuevo bueno pues José Mari vamos a ir finalizando para dejar al público también su parte afrontamos la parte final del libro después de 17 días duros días de secuestro siempre bajo la amenaza de la muerte porque eso también estaba estaba ahí esa amenaza Jesús Givert es liberado y vuelve a casa al finalizar el libro hay una expresión que dice la pesadilla ha terminado pero lamentablemente la pesadilla no finalizó en 1983 quedaban muchos empresarios por extorsionar por amenazar por asesinar muchas familias por destrozar muchas trincheras por abrirse en este país tu padre era un empresario inteligente perspicaz humano hay muchas cualidades de tu padre que aparecen a lo largo del libro ¿crees que cuando dijo la pesadilla ha terminado crees que él realmente pensaba en 1983 que iba a ser así que aquello iba a acabar esa sería una pregunta y ya porque vamos mal de tiempo te voy a plantear otra hoy en este momento en el que parece que el nacionalismo moderado representado por el partido nacionalista vasco pierde apoyo electoral y sin embargo la izquierda Bertschalder representada por Escalerría Bildu está conseguido aumentar un techo importante de voto y de hecho en las últimas elecciones europeas en fin ha resultado ganadora la sensibilidad política precisamente que dio cobertura durante todos aquellos años a estas prácticas pues es una sensibilidad que puede estar gobernando el país hay una hay una parte del libro que a mí me resulta especialmente dolorosa y mencionas como un representante de la familia acudió a casa de uno de los miembros miembros del comando pidiendo a los padres clemencia para Jesús pidiendo que tuvieran humanidad para Jesús que lo trataran bien que por favor que y en un momento determinado llegó una hija de la familia y les echó de casa con con cajas destempladas no los expulsó de la casa es difícil pensar que que aquella sensibilidad política puede dirigir el país te repito la pregunta anterior crees que tu padre en aquel momento pensaba o podía pensar que la situación iba a mejorar y ahora cómo observa José María aquí ver esta posible realidad de cara a futuro si la frase que mencionas la pesería terminado se refiere al secuestro no que se arregla el país vasco España sino que el secuestro se acaba cuando llega a casa con su caso se refiere a eso creo que este fue el secuestro 48 47 48 casi 100 secuestros y cuento lo que pasó hasta el 83 lo que pasó después no lo cuento la idea es hacer como la ficción de que qué pasó en esos 17 días y cómo se pensaba entonces como digo de intentar que no se note lo que pienso ahora más o menos la idea es esa frase que acabó el secuestro como he dicho antes la familia se vio la pesadilla cartas y cartas y llamadas y chantajes y tal o sea esta tuvo alto el fuego el 2010 el cese definitivo la actividad fue el 11 octubre de 2011 como digo bajó en 10 años el último la actividad esta terrorista de tantas atentados hubo como 20 asesinatos en 10 años del 2 al 11 últimos estos 10 años comparado con la anterior fue más solo y dejaban dentro de la cama bien como he dicho antes pues las cartas que ha sigo recibiendo desde el comienzo al final cartas y cartas entonces esto ahora comentas cuando te mencionas al final pues que eso también pasó con 15.000 empresarios cuánta gente recibió cartas y cartas empresarios o directivos o profesionales entonces ahora la gran pregunta comentas bueno pues ahora Bildo tiene poco a poco va siendo mayoría y qué pasa quieren olvidar o quieren pasar página no sé quieren pasar página conmigo o alguien pero hay que leer la página que quieres pasar como es que han venido a esta presentación los que se atiende aquí o se trabaja o se investiga en este centro unos otros no son son socialmente unos no son otros entonces cuál es el futuro preguntas yo me hago un esquema ¿cómo lo ves? ¿cómo lo veo? bueno yo más o menos yo claro siempre hago esquemitas para mentales para organizarte la vida entonces yo como que no sé si de método me lo debo pero como que yo vería tres o cuatro fases en esto del terrorismo y el final del terrorismo y la actitud de la izquierda de Berçal y ahí o sea una fase sería el terror o la lucha armada del terrorismo antes decía nazi mafia lo que sea contra los derechos humanos lo veo como tres conversiones es bueno me explico de este modo con un esquema mental no sé si vale esa interpretación pero una conversión estratégica una conversión budista entre comillas una conversión democrática o ética la conversión estratégica sería en el 2011 el exceso de la violencia por interés político gracias a que no sé los Otega y Guero o gente de pues consiguieron convencer cuesta mucho convencer y dejaron la violencia usted que está en la cárcel quizá por eso también si todo sea en cuanto a votos ciertamente o sea que gente gente había gente que también compartía muchos fines la izquierda de Berçal pero no la violencia siempre han discutido esto entre ellos supongo entonces por las conversaciones aquí y al otro lado pues consiguieron 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 pues pues que dejaran dedicar mucho tiempo a que dejaran la violencia y bueno lo consiguieron pero es una conversación digamos estratégica por interés pues deja una violencia luego he hecho conversión budista el budismo era la cuarta religión del mundo 500 millones más o menos de personas no es una religión exactamente no hay un dios no postula un dios una especie de espiritualidad que se fija en el sufrimiento humano no es una religión estrictamente pero se colombra el sufrimiento humano y de ahí nace toda esa filosofía de vida y tal y cual entonces disculpas por el daño causado de personas oficialmente han pedido perdón décadas más tarde sorteo y feo en la declaración de 2021 10 años después de la de ETA y si claramente piden perdón claramente oficialmente décadas más tarde la opinión quizá no no en vivo pero no del todo o sea que hay gente que sí que no que no que sí no pueden ir a actos con víctimas o sea que entre ellos también no no oficialmente sí perdón digamos en ese texto de 21 pero en la práctica con cerrar hacen o no hacen si pueden bueno hay que intentar que que participen pero como digo bueno como digo entre comillas había sacado un budista pero pero como digo todavía no oficialmente sí pero muy serio pero de que no del todo no se atreve no en algunos casos está ahí y la 3 la conversión democrática es la que falta rechazar todas las violencias pero también reconocer que esto es un punto negro en la historia de Euskal Herria reconocer la maldad la inhumanidad ataque a derechos humanos eso como digo esto falta por por hacer y decir que hace falta que reconocer que somos un pueblo tal que todos tienen que renunciar los daños causados pues sí salió una campaña electoral espero que salga más haya cierta presión para que bueno son preguntas como digo en ese futuro esa comisión estratégica digo que ya se ha dado la budista que efectivamente sí pero están todavía puede mejorar mucho esta democrática creo que falta me parece a mí o sea que dentro de ese esquema que voy a aumentar como digo creo que están esos son los pasos a dar ahí tiene que hacerlo más rápido pues seamos igual tiene que ser así tiene que desplazarlo los poderes sociales son lentos lo importante es que no salgan grupos extendidos que todavía entonces no sé hay que intentar que haya ese reconocimiento del daño causado que esto fue algo malo entre malos cuatro y ocho semanas y todavía falta por acceso claramente como sabemos y bueno os digo esperemos que pronto se despaso esperemos que así que así sea José María esperemos que el ejemplo de de tu Aita de Jesús Giver el ejemplo de generosidad y el ejemplo de humanidad como empresario como persona se imponga a otros a otros modelos en esta tierra esperemos que sea así bueno vamos un poquito justitos de tiempo pero seguro que ante el público alguien tiene alguna alguna pregunta que planteara a José María ahora es el momento si alguien quiere plantear algo por favor levantar la mano eso sí os darán el micrófono porque se está grabando la sesión y planteáis cualquier cuestión venga adelante antes de que Florencio pues finalmente cierre cierre el acto que le que le corresponderá a él hola José María mi pregunta es muy muy clara de verdad se puede perdonar si por la parte que ha causado el hecho no se asume que se ha hecho nada malo me parece que para explicar esto es perdón que es previo y tiene que ser la experiencia de Dios que perdona gratis de amor que no exige nada me pongo yo aquí un poco espiritual pero sí tú puedes te hace daño y que te puede hacer daño o sea que esto es muy bruto en hacer en vivo matar o esto se llama que tiene más daño que eso no se puede pero creo que yo diría que sí o sea como adiós previa se plantea entonces si sale de ti perdonar iniciar una reconciliación yo creo que sí esto me parece que con eso explico a mi padre y si comparto eso por lo menos la pregunta es muy de fondo el concepto que has dicho antes de intentar además con ese perdón que puedas modificar la conducta del perpetrador sí adelante lo que se dice el perdón liberar al humano del rencor liberar al humano del rencor desde el punto de vista cristiano ellos no entienden que te están causando un daño y tú pones la otra mejilla totalmente los los desestabilizas habéis hecho referencia hubo un punto de inflexión en ETA que fue el año 1976 con el secuestro de Ángel Belazadi que lo hizo el negociador fue el Pertur le pedían 200 millones llegaron a un acuerdo a 100 millones y en el puerto de Azcalete lo matan Pertur en aquel momento había redactado la policía ocha había en el que recomendaba a todo el mundo de ETA ir a la lucha a la lucha política y abandonar la lucha armada Pertur pasa a Francia y lo matan ese fue un punto de impresión muy importante y después toda la lucha que ha habido de los atentados sobre todo en la calle Correo en 74 en la cafetería de Ronaldo donde se separa esta política militar de la militar cuando pensaban en cazar allí a policías que iban a tomar el café y mataron a un montón de camareros y clientes y George dice en ese momento esto no se puede continuar así porque estamos matando a inocentes y ahí esta militar y por ahí la militar se separan pues los que hemos un poco vivido en ese en ese mundo como víctimas pues la verdad verdaderamente no podemos perdonar ni olvidar estamos heridos desde muerte y esto va a ser hasta el final no puedes problemar porque han hecho muchísimo ahora bien es es una una visión evidentemente no se llamaría no sabéis la pregunta de fondo una pregunta en la frase que pongo aquí al final del texto que me he dado la mano a estos digo dos capítulos antes a justificarlo como a preparar dos capítulos se dedica a mi padre especular que hago al final tal si esto sale bien si me deja no se que tal y cual entonces el tema no se puede perdonar pues se puede el tema está ahí y lo que decías de que siempre ha habido neta grupos que lo han dejado han seguido hay distinciones gente que pasó también a político militar y de buscar el luxo hay más o menos gente que pasa en poco tiempo a creer más en la política que en la lucha en terrorismo o sea que siempre que negocia es el que es quiere dejarlo hay gente que quiere negociar es porque ve que eso no está bien eso no tiene futuro bueno pues cuando no tiene futuro bueno está bien como digo la conversión estratégica o la conversión ética pero si el tema es el que ve su grupo entonces ha habido eso está ahí como dolores y como propuestas y divisiones hay líneas abiertas y están ahí las líneas abiertas no no se cierran todavía alguna por aquí Eduardo es que recasco José Mari por tu presentación por tu testimonio por tu testimonio sobre todo de vida de tu padre de tu aita de tu familia no este la verdad es que no recordaba que que tu padre había sufrido la extorsión de ETA durante 40 años seguidos claro este lo has comentado estamos hablando de quizás más de 15.000 personas que lo han sufrido en Euskadi durante todo el periodo de terror de ETA y lo que supone eso en términos de lo que hoy necesitamos hace hace unas semanas se presentaba el último informe de emprendimiento en en Europa y en España y en Euskadi emprendimiento es bueno es la medida un poco de la vocación emprendedora de empresarios que hay por áreas geográficas lamentablemente Euskadi en ese informe reciente de hace unas semanas salimos penúltimos del Estado español somos penúltimos en emprendimiento por tanto seguro que toda esta historia que hemos pasado y el testimonio de tu padre lo demuestra pues que duda cabe que nos ha estirpado en parte ese género emprendedor que teníamos como pueblo como país como sociedad ¿no? ¿qué podemos hacer? bueno el testimonio obviamente de un libro como el tuyo es fundamental pero ¿qué más podemos hacer? ¿o qué más debemos hacer para extender esta realidad y de alguna manera animar a nuestros responsables públicos que trabajen intensamente el tema del emprendimiento? si en el libro aparece algo de este tema de cómo ha influido esta campaña esta contra empresarios en la mentalidad de ser empresario en Euskadi de no querer ser empresario por lo líos que las amenazas que tenía o que un padre o una madre no quiere que su hijo y su hija sean empresarios por lo que supone de miedo y de presiones entonces eso está guay ¿no? y aparte de eso una especie de como de la conciencia contra los empresarios pues también se ha alimentado desde ese punto de vista ¿no? en el libro pongo también ¿se puede ser empresario? ¿se puede ser rico? ¿se puede tener dinero? aquí la meto como digo en temas así ¿no? entonces eso sí ha influido de hecho en todo el mundo ahora es problemático en ser líder pero bueno pero aquí eso sí ha sido un peso que está ahí y como decía los temas también de datos que hay pues ¿qué se puede hacer? pues no sé simplemente el dar carta de ciudadanía a la labor de ser empresario los empresarios también se sumen a causas sociales y estén presentes en tal pero sí la mentalidad sí ha sido un ambiente contra y no sé el tema es ahora no sé una diputación quería tener los que han ido los que han vuelto entonces bueno hay temas hay gente que se ayuda a buscar y bueno pues esos temas no necesitan remedio pero el tema es cómo facilitar reconocer lo que ha pasado en ese sentido y facilitar que es un rol social empresario una iniciativa social y que se apoye en lo que toque en lo que toque ayudar vamos ya justitos de tiempo la última la última pregunta Javier la última pregunta me vais a perdonar igual teníais alguna más pero el tiempo apremia puede una persona que supongamos no vive y no practica la experiencia religiosa perdonar si bueno primero una cosa que decir que dice entre los ramones también hay gente que al leer esto o sea que también influyó esto en el terrorismo en el tema del empresario hago estas menciones también aquí y gente que ha dicho ahí va ha racionado que este problema ahí va pues sí o sea que hay gente que por el libro bien la pregunta que decías que es muy de fondo también yo creo que sí o sea que el perdón o sea todos los religiosos son humanos los religiosos humanos los religiosos no se inventan si no es humano mal andamos entonces se fue interpretado de lo humano entonces los religiosos es una experiencia y está claramente en el mundo este cristiano la salvación el perdón la reconciliación la redención está en todas las misas en todas las oraciones está en el perdón entonces si lo vives si lo vives con un pacotillero entonces está ahí uno que no es religioso que no tiene experiencia espiritual ¿puedo hacerlo? pues también en un momento ahora el que tiene experiencia religiosa se la cuida pues le sale más le sale más como decían mis abuelos pues le salía hay que perdonarse hay que vivir en paz y tiene que una familia o sea que le salía más porque era más religiosos no quiere decir que los demás no puedan hacerlo sino que tiene mucho valor la religión y cuidarlos si no se cuidan pues que se lo va a hacer pero o sea que no creo que se puede decir que solo perdona al que es religioso o cristiano o tiene otra religión sino que todo lo humano es humano y psicológicamente sabe no perdonar y empezar a reconciliarse no es solamente religioso yo creo que sí o sea que los consejos sí se puede o se debe a poder no hay ninguna exclusividad de una confusión religiosa sino que es tan humano al perdón y empezar otra vez que eso tiene el ser humano y el que quiera o profundizar en sí mismo o sea eso sí no tiene por qué excluirse al no creyente el perdonar no parece ni por lo menos seguro que tendríais que habría muchas más preguntas pero bueno nos vais a perdonar el tiempo a premia sobre esta última pues ahora mismo me vienen a la cabeza el caso conocido de Maísa Belasa personas que no son personas creyentes Maísa Belasa el caso de entrevistas que he tenido con Pili Zabala y son personas que sí que han ofrecido el perdón y que son personas que que lo han sentido así y no son personas agnósticas insisto sería seguramente muy interesante seguir aquí una hora más pero no es no es posible y Florencio Domínguez tiene que clausurar esta presentación queda clausurada esta presentación gracias